Emocionado con la llegada, vuelvo a emocionarme porque voy a decir, esta pucha tiene las emociones tan fáciles. No, son momentos históricos para aquellos que vivimos y nacimos en Garupá. Es un hecho fundamental. Se está dando valor a la palabra empeñada. Está saliendo la primer carga con el tren, con la formación que llegó la semana pasada. Eso habla a la clara que se están abriendo los mercados económicos hacia la provincia y va a generar mucho, mucho movimiento económico para toda la zona, no solo para Emisiones. Las economías regionales van a ser las grandes beneficiarias y a su vez también la expectativa de que se puedan abrir otros rubros de comercio, aspectos que van a mejorar la calidad de vida de toda esta gran zona. Hablamos de Emisiones, también hablamos de Paraguay, hablamos de Corrientes, que es importante también. Fue una semana inusual porque en el movimiento de camiones y el movimiento de gente que volvió a la estación. Sí, fundamental eso. Se habla por ahí del movimiento económico que trae. Hoy se pudo notar ya en los últimos aprestos que tuvo el tren para completar su carga, el incesante ida y vuelta de los camiones que traían los containers. Ustedes pueden apreciar lo que es la formación. Generar toda esta expectativa. Hablaba con otros colegas también que si esto va a tener el movimiento que tuvo en tiempos atrás, estamos hablando de que ya se va a hablar de alquileres de casa para el personal que viene a trabajar en la estación, gente que viene a trabajar en la logística, en los galpones, ustedes pueden apreciar. Todos estos galpones que están acá son alquilados por las empresas que transportan la mercadería desde y a esas emisiones, que es importantísimo para todos nosotros, que se pueda lograr también esta sinergia entre ambas partes. El tren que genera posibilidades a los industriales, comerciantes, y eso a su vez trae economía importantísima para la ciudad, para Garupá, para la zona aledaña que va a generar un movimiento muy importante para todos. Muchas gracias, Intendente. Gracias a ustedes. Intendente, ¿cuál es la importancia histórica del tren? Sabemos que desde su fundación Garupá tiene una relación muy directa con el tren. Sí, el tren llega en 1911 a Garupá y alrededor de esta estación se forma el primer barrio. Paradójicamente se llama Barrio Nuevo y hoy es el barrio más antiguo que tiene el municipio, tiene más de 120 años del barrio y eso generó un movimiento exponencial terrible en esa época. Yo tengo 50 años y pude ver la última parte de lo que fue el esplendor de la fruta, de la madera, de los productos misioneros que en estas playas de movimiento se generaban todo el packing de la fruta, el acondicionamiento de la madera para ir hacia los puertos que tiene Buenos Aires, hacia Rosario. Bueno, eso también es un poco vivir de los orígenes nuestros, que no hay que olvidar de nuestros orígenes porque si no no vamos a tener un presente ni tampoco vamos a tener un futuro. Pero más que nada también hoy volvemos a tener la esperanza que se había perdido hace dos años que no teníamos ningún tipo de movimiento y que generalmente esto por ahí es muy negativo para las poblaciones. Pero hoy en poco tiempo ha vuelto y ya se está generando la primera carga. Espero que sea así en forma constante y se puedan ir generando negocios para todo el arco industrial de la provincia. Bueno, lo bajo un poquito del tren. ¿Cómo está la situación del municipio? ¿Cómo están las finanzas? ¿La gente está pagando las tasas? Tenemos situaciones ambiguas, ¿no es cierto? En los primeros 30, 45 días teníamos incertidumbre porque el municipio se cerró totalmente teniendo solamente los servicios esenciales como recolección de residuos, obras públicas y cuestiones que tengan que ver con la salud. Se trabajó en ese sentido con solo esas áreas activas. Después de esos días volvimos a abrir paulatinamente con horarios repartidos y hoy estamos teniendo casi un 80% del cumplimiento de todas las áreas, teniendo un horario de atención al público de las 7 de la mañana hasta las 17, guardando los protocolos, teniendo también distanciamiento social y haciendo mucha mención en el tema de que el vecino está cumpliendo. Eso a su vez también nos permite afrontar gastos, haber pagado la Inaldo con un plus para el personal y que le va a dar a cada uno la posibilidad también de seguir teniendo una posibilidad económica de darle ya a futuro, porque ya tenemos que pensar ya en la Inaldo de diciembre, ya estamos pasando más la mitad del año y otras cuestiones que tengan que ver también que a futuro lo tenemos que plantear para todo el personal.